Legado a los huesos, narra la segunda historia de la trilogía del Bastán, basada en las novelas de Dolores Redondo. Después de un año desde que Amaya Salazar resolviera los crímenes que aterrorizaron al valle, embarazada y decidida a dejar atrás lo vivido en Elizondo, la vida de la inspectora se ve de nuevo alterada por un suceso inesperado, el suicidio de varios presos que dejan una única palabra escrita en la pared de su celda. Los peligros que Amaya creía haber dejado atrás regresan con más fuerza que nunca, y la inspectora deberá enfrentarse a este nuevo caso en una vertiginosa investigación amenazada por la presencia de su propia madre. Esta es la segunda entrega de esta trilogía dirigida por Fernando González Molina. Hoy en Adictos al Cine te contamos todo lo que hay detrás de Legado en los Huesos, así que prepara tus palomitas y ponte cómodo. Legado en los Huesos Legado en los Huesos fue estrenada en diciembre de 2019, pero recientemente fue agregada al catálogo de Netflix y al parecer está gustando mucho, ya que se ha colocado entre los primeros lugares siendo top en diversos países. Esta es la segunda entrega de la trilogía del Bastán después de la película El Guardián Invisible de 2017, adaptación de las exitosas novelas bestsellers de Dolores Redondo, que han cosechado gran éxito de crítica y público, además de haberse distribuido por todo el mundo. La película ha seguido el modelo de producción de las grandes producciones internacionales actuales e inéditas en España, en el que las dos últimas películas se han filmado en un único rodaje. Legado en los Huesos se rodó al mismo tiempo que Ofrenda la Tormenta, la cual es la tercera y última parte de la trilogía del Bastán. Amaya Salazar, la inspectora del film, es interpretada por Marta Etura, actriz española de cine, teatro y televisión, ganadora de un premio Goya a la mejor actriz de reparto en 2010 por su trabajo en la película Zelda 211. La protagonista de Legado en los Huesos tiene en su filmografía más de 20 películas con diversos papeles. La dirección de la trilogía estuvo a cargo de Fernando González Molina, español de nacimiento. Además de esta trilogía, ha dirigido la exitosa película Palmeras en la nieve de 2015, también basada en una novela, pero esta vez de Luz Gavás. La ventaja que tuvieron los actores es tener siempre presente a la autora de la novela y en lo que se basa la película. Ella estuvo detrás del guión y estaba ahí para poder detallar todo sobre lo que se tuvieran dudas. La autora de la novela se inspiró en un crimen real que ocurrió muy cerca del lugar, exactamente en Lesaka, pero no quiso que tuviese el peso del mismo lugar y que tampoco lo relacionen exactamente con ello. Cuando hizo el recorrido por el lugar para contar su historia, le gustó mucho a Lizondo y decidió que ese sería el lugar indicado para enriquecer la historia. El rodaje desde la primera película fue muy complicado, ya que tuvieron que pasar todo tipo de climas. Entre ellos los más difíciles fueron la lluvia y la nieve, por lo cual pasaron momentos muy duros de frío, ya que la historia requería este tipo de condiciones para mantener la esencia de la novela. Legado en los huesos, se ha rodado netamente en Barcelona y el Valle del Bastán, en Navarro. La tercera parte estuvo programada para marzo de este año, pero debido a la coyuntura actual que estamos viendo y siguiendo las recomendaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de todos los espectadores, ofrenda la tormenta, el esperado final de la saga de la trilogía del Bastán, retrasó su estreno hasta el próximo 12 de junio, aunque parece poco probable que la película se pueda estrenar en esas fechas. Ofrenda la tormenta es el broche final de la aclamada trilogía del Bastán, basada en las novelas de Dolores Redondo. En esta última película, Amaya Salazar se enfrentará a un extraño suceso. Los bebés empiezan a morir de manera súbita sin que nadie sepa el motivo. Debido a este hecho y a otros, un complicado caso se reanuda y Amaya indaga en busca del verdadero origen de todos los males que han asolado el Valle del Bastán. La primera película, El Guardián Invisible de 2017, primera parte de esta trilogía, fue todo un éxito de taquilla que contó con 600.000 espectadores. Ahora, la puedes disfrutar en la plataforma de Netflix. Y esto fue todo por hoy. Ahora solo toca esperar la secuela de esta trilogía. Pero si no quieres quedarte con las ganas, puedes leer las novelas que se encuentran disponibles en la página web de la autora, Dolores Redondo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este film. Y no olvides suscribirte para seguir enterado del mundo cinéfilo. Mi nombre es Michael, nos vemos.